Yo siempre baneo a Lee Es un personaje que Que no me mueva nada Lee Sin está muy bien pero no quiero Es decir, es un personaje que Es, se me hace muy complejo De jugar y cuando me lo juegan en contra La gente sabe jugarlo Muy bien, así que sudo de él Mi opinión sobre Yumi Hostia, no la he visto Lo suficiente como para tener una opinión Yo no creo que esté mal, lo único que Al no jugar mucho yo en bot, no la veo No sé muy bien como está en la fase de líneas Supongo que está bastante bien Porque veo que mucha gente se la coge a Yumi Pero algo malo tendrá, supongo I don't have Z G también estaba fuertecito, Skarner Antes de lo jugaba Skarner no se me ha dado mal del todo Podría hacer Skarner o Yi Necesitamos a... Es que otra vez Necesitamos AP Es decir, tengo que pillarme a Diana o a Mumu Podría pillarme a Mumu Como AP más o menos Diana va Diana otra vez Me voy a ir AP Jungle Pues me pillo AP Jungle ZAK también se me da muy guay ZAK también se me da muy guay El problema está en que ZAK no lo veo tan... Es decir, para jugar en equipo con gente mola Porque la gente guay Elise no se me da muy bien Es decir, la sé jugar guay y todo Pero a ver Bueno, es que se me... Juego muchos campeones De jungla lo juego casi todo He visto, por ejemplo, que ahora también se juega Kartus, jungla Taliyan no Taliyan no Mira, os voy a decir Voy a mirar A ver, voy a mirar personajes que se jueguen jungla Por ejemplo, Skarner sí Kartus no, Lee Sin no Shako bueno Eko bueno Elise bueno Ivern no Maestro YC, Reksa YC Nunu muy bien Poppy también Olaf también Shyvana también Rengar también Udir también Kha'Zix también Zaks también Trandel, Diana, Cain Taliyan no Rammus, Warwick, Bolivar Evelynn hace mucho que no la juego O sea, se me daban... Se me daban bien bastantes junglas Pero sobre todo los que son de AP Son los que peor llevo Hostia, hasta Silas también jugaba en jungla Lo único que han la nerfeado ahora en la jungla, creo Ekarin también Sejuani también Nunu está súper bien Lo único que Nunu me suele molar jugarlo con gente Es decir, al menos con Duoku Me gustaría jugarlo al menos con Duoku Mira, me ponen todo con platas Será por algo Porque así puedo... Puedo avisar de que voy con la E y demás Shaco AP Hostia, pues Shaco yo si lo jugaba era AD normalmente Garen, Darius y Talon jungla Talon ya lo jugaba antes Con el tema de los saltitos y tal Aunque no se podía jugar muy bien ¿Y Darius también se puede jugar jungla ahora? ¿Qué coño le han hecho? Malphite jungla AP Sí que lo jugué mucho Yo llegué a jugar hasta el GAP Meet ¿Os acordáis del GAP Meet? O de la Evelyn con 100.000 capas de fuego solar Estas mierdas son... Son bien old school Panteón también Panteón también Rescue son... ... ... ... ... ... Ya está, flasheado Nasos jungla también lo jugué mucho En modo autista En su momento cuando decía voy a carrear una partida Porque me apetece jugar A mi bola y fuera Me iba a la jungla, farmeaba la cuba a muerte Y de repente cuando entraba en partida reventaba La habilidad esa de Lorne Mete unas hostias El Lorne también lo juega bastante en jungla Vale Ya y Taliyah además con la ulti También lo hacía muy mal muchas veces No sé, me costaba bastante jugar a Taliyah A mi, eh No se me daba muy bien Lo intenté en su momento cuando salió Porque además si va pillo en para jungla y tal Pues no lo acabé de No lo acabé de cuadrar demasiado ¿Qué tiene el dios de jungla ahora que pienso? Eco Por un estado rotizo con tal Que pasa Tiene un late un monstruo Me mola lo del Lo de la idea que le metieron de poder mejorarse Los ítems y tal Eso me pareció súper original Vale A ver A ver La ruta esta con el cangrejo Está bien medidita Hostia La primera hostia no se la he dado En serio Perfecto Uh, el eco Perfecto Al menos este sí que seguía Tú Este me ha hecho un buen follow El Zed Bien Al menos alguien del equipo Que por ahora Me sigue Eso mola Si estaba eco aquí Es que solamente ha pillado el El bichito de aquí No que sí Hijo de puta Me gustaría intentar pillar a Graves La estanque Gris Va a tirar para atrás ¿No? Sí Vale Vale Que Drake sale Infernal Aquí hay que tenerlo en cuenta Un amigo va por platino jugando a listar jungla Eso tiene que ser muy guapo de ver A mí a listar Yo recuerdo jugarlo en su momento en jungla alguna vez Pero me parecía que Los ganqueos y tal A veces le costaban Sí que es cierto que tenía La entrada Pero el combo Me costaba muchas veces hacerlo No sé si ahora lo han arreglado Para que sea más fácil Pero el combo de cabezazo Y stunear Era como muy complicado de hacer antes Voy a intentar desmoralizar a Víctor No tiene flash Voy a mirar desde aquí ¡No! 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 ¡No me había dado cuenta! Ya está Pues fuera No me había dado cuenta Que me bajaban más de uno No pasa nada No me había dado cuenta Que me bajaban más de uno Falla mía El combo ahora es automático Pero antes no era así ¿Eh? Contraor contra equipos Al malfight tanque Llega a 1500 armadero Y no quitan ni el escudo Es decir ¿Te refieres a jugar malfight en top Contra Orn? Hostia Aquí he pegado Esta kill no tendría que haberme la hecho Lo he hecho mal yo ahí No me he empalado A ver si podría echar un cable en top A Orn O en la pillo Lo último Se ha pegado No tienen No tienen No tienen No tienen No tienen No tienen A ver si Venga ando mal espada, hay primero que quiten el este que sea, hay primero que quiten el este ¡Oh, no! ¡Oh, right! ¡Oh! ¡Uf! ¿Tengo el daño que hace Diana en jungla o la vez rentable? A mí me gusta A mí me gusta Diana en jungla Hostia, lo del tener ahora la habilidad de lanzarse en la E Hace que pueda dankear mucho mejor Pero... Unas caderas, sí, bueno, tampoco hay que fliparse Bueno, es que he sacado un kill ahí El puto Zed mete un montón, ¿eh? Graves en top Me hago fantasmas y subo Fantasmas y subo directo Si puedo dejar aquí Tronco, el Graves me meto el rato ¿Dónde coño tienen los wards este pavo? Dos veces que he ido Dos veces que cuando subo se tía para atrás No, no, tío, no me va Estoy para hacerme el heraldo así de soslayo Uh, lo están aquí todos No, no No me lo esperaba para nada, ¿eh? Es decir, no me lo esperaba para nada Me los he encontrado de cara, tío Nah, chichi A ver, el este se lo hacen Sí Oh, no, horn No, horn No Suerte que Víctor no tiene, vale Vi el supuesto lead del or ¿Cuál? No lo he visto, tío ¿A qué te refieres? Eh, a ver si puedo entrar por el Graves No se queda El Graves tiene mucho miedo, tío, ¿no? Es imposible banquearlo Leano ha regido a unos campeones que meterán Hostia, no lo he visto No lo he visto Etiquétame en Twitter Para que le pueda echar un ojo Estarán ahí, ¿eh? Estarán ahí en el Heraldo Y yo no puedo hacer nada Es que volver a meterme a ciegas Ya sé dónde no puedo ir a banquear Que es top Así que En bot Víctor es el único que me ha dejado gankearlo una vez Si están tan para atrás Debería farmear de puticia a Madre Horn Y Graves le lleva el doble de farm ¿En serio? Buah, están ahí en bot En la mierda Y por qué no vamos a por él Venga, vamos a por él Y ya está ahí en el Heraldo Drake no está guardeado Ah, ya se lo han hecho Pues nada Ahora voy a hacer el back que tengo bastante Pasta Sí, pero A ver, quieren que vaya a bot Pero hay un montón de wars en el río Aquí ha aparecido Echo Y está ahí arriba ¿Tú habéis visto la sombrita que ha aparecido aquí? Voy a sacar los guarda aquí Ya está, suficiente Me había enganchado justo debajo de la torre Al menos me llevo algo Por el camino Vale Encontramos archivos de juego Regiones aguas estancadas Campeones Feast, Twisted Fate, Nautilus y Gunplank Hostia, molaría Pero aún así Si meten campeones de una nueva región Dijeron que también meterían cosas para las regiones que ya estaban Es decir, que las expansiones no solamente sea una nueva región y fuera Así que hará falta ver qué meten de las regiones ya existentes Creo, si no me equivoco Que meterán a un personaje Es decir, a un héroe adicional de cada una de las regiones que ya están Debería tirar ya la mierda esta ¿Sería primera torre? La tiro en top Voy a tirarla en top Y voy a intentar hacer primera torre A ver si llego Hostia, Graves Tengo que cargarme a Graves Está nivel 11 y yo al 10 Pero creo que lo mato Ya está Al menos primera torre para nosotros Ya está subiendo Vale Está en bot Está en bot Tío, siempre me pilla con la torre Uy, mira Siempre me pilla la torre, tío Justo debajo Tío, siempre me pilla con la torre Tío, siempre me pilla con la torre Tío, siempre me pilla con la torre A ver si pilla aquí a Graves de una puta vez A ver si lo pilla Entendré bien Voy a intentar pillarle el objetivo del dragón Buah, pero abajo Abajo se están No, bro Pero que están dos contra cuatro Pero tronco Uf, que hay muchos aquí Me metí muy mal ahí Me metí muy mal O sea, cuando los vi Es decir, cuando había visto Que estaban aquí luchando Zed y Orn Los había visto muy bajos de vida, pero Joder Esto lo tiene ya hecho, ¿no? El Zed Al menos hemos ayudado a que Zed esté bastante Fuertecico Hemos cargado bastante bien, va a 6-0, perfecto Así que ahora mismo yo tampoco soy De grandísima utilidad Hay que pillar el otro este No tanto y ya va a fallar horno No tanto y ya va a fallar horno Voy a intentar tirar mi torre Vale Perfecto Perfecto Tío, siempre me atrapan bajo la torre ¡Qué rabia! Siempre me atrapan bajo la torre ¡Qué lástima, tío! ¿Cuándo jugando con subs? Eh, cuando... Lo haré, eh Ya nos echaremos partidas juntos Tío, llevo... Es decir, ¿qué partida más frustrante? Llevo toda la partida Que cuando me atrapan Es decir, me rutean en algún sitio Sin pesar al lado de la torre Y me como un par de hostias Es decir, tengo... ¡Ah! Lo tengo medio fatal Es decir, me quedo a un milímetro de salirme ¡Qué lástima! Se me ha puesto calapinocho, ¿no? En serio, Riosu, joder Si muchas veces juego con vosotros A cosas Echaremos un día de... Echaremos ahí un día del sub Para jugar con vosotros A cosillas Hostia, en medio ¡Gracias! 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 Estoy correcto ¡No es posible! Aprocúlo a mí. Bien. Ahí en medio y no el varón Vale, perfecto Tragón en 30 Hay que hacer back Vale, ya me lo recordarás, tío, Riosu Y ese es Víctor Mid porque Víctor Top da un asco ¿Por qué Víctor Top da asco? He perdido un poco de tiempo ahí Van a ir a hacérselo No, pero no le empieces Kailin, tronco No, no All right Triple kill, bitch Ole Hostia, tú Ahí me la he jugado Ahora acabo, Nerea Vale ¿Por qué rango de pokea? Antiguamente tenía cárcel para estunear es muy difícil Y ganar con Top normal Pero la cosa está en que después se le puede medio gankear, ¿no? Aunque sí que es cierto que tiene bastante rango Pero No creo que sea excesivamente difícil de gankearlo Acabas de ir partida Acabas de tocar una Bain con 19% de winrate Una Bain con 19% de winrate ¿Y en tu equipo o en el otro? Siempre toca en tu equipo, ¿no? Me hago una doble, pero me ha reventado el Graves Graves va fuertecito Eh, ¿podríais hacer el Barón? ¿Podríais hacer el Barón, amigos? Nah, ahora estoy en modo nuke Es decir, pego unas hostias que te cagas Pero me revientan rápido Tienen eso guardeado Les he visto poner un pink antes Top no suelen gankear ¿Por qué no? Pero terminadlo 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 Sudad del Graves Bien, ya está Ya lo ha pirado Vale Vale A ver A ver, lo bueno es que Pues eso Que ahora meto unas hostias ¿Por qué sigue saliéndome el Barón ahí Si ya no hay Barón? Nah, no quiere meterse Le dio mediente ¿Va a venir Graves por aquí? Es muy probable Vale Que partida más larga, tío Que partida más larga 50 segundos para este Ya, ya Si pego un montón Que a ver Es lo Es lo lógico para Diana ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Están centrando Se iría a matarlos a todos Y no pillan objetivos Voy a pillarme el dragón Se piden los aquí si quieren Se piden los aquí si quieren Vale Ya, ya lo tenemos Ya, ya lo tenemos Voy a dejar pushado Oh Perdón No me he empanado Voy a dejarme pushado el top Voy a dejarme pushado el top Espera con minions Easy 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 Puta Diana, tú De verdad que hostias peda Me he hecho a los 5 Qué ascazo de bicho Chichi Joder, tío Qué comparación de partidas Entre esta Con la Diana Con la anterior Es que antes Es que antes No he podido hacer nada He estado toda la partida Haciendo el El pobre No podía de ninguna forma Eh Bueno, Z está guay Joder, equipo Z está guay Me seguía cuando le llamaba Y tal 26, bro Empezar a subir Tengo que empezar a subir divisiones Pero ya tronco De verdad Esto de estar dos años Enteros sin jugar Me ha Me ha Me ha dejado en la mierda De los tíos Qué putada